Prepárense para empujar al que le queda la par Dígale perdóname Perdóname, yo danzo como David En esta noche vamos a danzar como David Y vamos a cantarle el amor de Cristo Sobre todo Y alguien que pueda ponerse de pie en esa noche Y alguien que pueda pisar Si Dejaría que te quiera con la voz de su esposa ¡Viva! ¡Viva! Me salvaste, me diste vida Mi tristeza Mi tristeza, me diste alegría Tú soplaste todas mis heridas Tú soplaste todas mis heridas Este mundo Este mundo es la salida Tú Tu cruce Tu suerte El medio Te divisa Mi con sangre Cantaste Por mi Helem Me life Cantaremos de tu cantador De tu misericordia Señor De las sueñas de la hostoria A ti me adoraremos De ti proclamaremos Que tú eres el Señor Tú sonaste todas mis secretas Hazte el mundo en esa sanidad Tu luz, tu luz ven el rey Señor que tu vida es santo Vamos a ver Vamos a ver Si te hagas tiempo y libre de Dios Vamos a ver si bien Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor Vamos a ver si bien Te hagas tiempo y libre de Dios Y cantaremos de tu gran amor De tu misericordia Señor No te perdonamos de tu misericordia Señor No te perdonamos de tu misericordia Señor Te perdonamos de tu misericordia Señor ¡Vamos! Dov 있�ido que no paras 것 es Sigo que el recognizes cremos las que Que el wichtiger es Oh 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 Pero esta es la какая del cielo Tu eres Oh 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 Si amiguita Amiguita ¡Gracias!